Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa os mostraré una de las construcciones romanas más impresionantes en el sur de Francia con silla de ruedas. Nos encontramos en las instalaciones de Pondugar. Esta es la zona de descanso y donde se encuentra el centro de interpretación. Nosotros no tenemos tiempo para verlo porque nos está esperando el coche para volver a Nid. Pero está totalmente adaptado para las sillas. Ahora vamos a hacer un caminito de unos 600 metros. Es un destino que nos apetecía mucho conocer. Le Pondugar se encuentra a media hora de la ciudad de Nîmes. Formada parte del acueducto de Nîmes de más de 50 kilómetros y que llevaba agua a la ciudad de Nîmes. ¡Guau! Es el segundo acueducto romano mejor conservado del mundo tras el de Segovia. Le Pondugar. Es patrimonio de la humanidad desde 1985. ¡Guau! Le Pondugar. Precioso. Un entorno que emociona. En los alrededores de Nîmes. Le Pondugar es impresionante. Un sueño. Pero el entorno, con el río Gardón, es hermoso y sobre todo al atardecer. Todo el paseo del puente es accesible con silla de ruedas y desde el centro de interpretación, que hay parking con platas reservadas, hasta aquí, es de cemento y la verdad es que es muy muy sencillo y muy amigable para venir con silla de ruedas al Pondugar. La visita al Pondugar, en el sur de Francia, con silla de ruedas, supone un sueño cumplido. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme.